El dólar subió de precio en casi todo el mundo, debido a que los inversionistas perciben mayor riesgo por el hundimiento de los petroprecios, los estragos del gran confinamiento y recientemente por noticias sobre la delicada situación de salud del líder de Corea del Norte, Kim Jong-un. La divisa norteamericana se vendió en 24.70 pesos en ventanillas del Citibank Amex, siendo el precio más alto desde el pasado 6 de abril, cuando cotizaba en más de 25 unidades. En negociaciones internacionales, el dólar se intercambiaba en 24.34 pesos, 29 centavos más que ayer, de acuerdo con información reportada por la agencia Bloomberg.